La desesperación de tratar de salvarlo al gobierno de Daniel Novoa por parte de los medios de comunicación por esta situación tan delicada que está viviendo el país, donde ya ahora mismo los organismos internacionales están sesionando para ver posibles sanciones para nuestro país y donde al parecer el gobierno ecuatoriano responsable de esta situación no quiere dar la cara porque no fue la canciller de nuestro país a defender la teoría que ellos dicen y envió a algunos representantes Los medios de comunicación desesperados por tratar de arreglar esta situación, de arreglar la imagen tratan ahora de culpar a los correístas nuevamente, esto ya lo vimos el fin de semana cuando en un programa de Coavisa un titular súper grande, manifestaban de que correístas habían desatado esta situación de esta crisis diplomática de nuestro país, alucinando de que por culpa de ellos Novoa tomó la decisión y decidió sacar a Jorge Glass y que todo esté envuelto en traer los correístas Y nosotros lo manifestamos, ¿qué pasó ahí? ¿Será que Correa desde Bélgica le mandó el flujo psíquico a Novoa? Y le dijo, métete, métete a la embajada mexicana Y eso es lo que también está pasando ahora mismo también con Telemasona En donde también una entrevista que le realizaran a Luisa González, periodista, que la entrevista le manifiesta que se han agarrado el tema sobre unas declaraciones donde Correa dijo que Ecuador debería recibir sanciones para que exista un precedente, entonces todos los han tomado como traición a la patria, traidor Pero la realidad amigos es de que así nosotros no queramos esa situación, eso es lo que va a pasar Porque si no se toman ese tipo de acciones, todos los demás países van a tomarlo como que aquí cualquiera o en cualquier país se puede invadir ahora o violentar su soberanía de una embajada y nadie va a hacer nada Es duro, claro, es duro, muchos lo han tomado, oh traidor, como se va a pedir que pidan eso Es duro Yo tampoco quisiera que aquí hubieran sanciones en nuestro país Pero las tienen que hacer Para dejar un ejemplo Es como si decir Tu coges un ladrón, lo coges en fragante, robando algo Y le dices, vaya nomás, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada El que va a pensar, oh, puedo volver ahí Ahí puedo volver a delinquir Y nadie me va a decir nada y él va a volver a hacerlo Y otros amigos Van a tomar ese ejemplo y lo van a hacer también Por eso es que hay leyes Por eso es que hay derechos internacionales en este caso Para que se hagan este tipo de sanciones A nadie le gusta Obviamente que no Y no es que yo estoy apoyando tampoco las declaraciones de Correa Porque claro, uno como ecuatoriano no desea eso Pero es un trago duro De tragar, como quien dice Un trago amargo De tragar De tomar Como quieran decirlo Pero esa es la realidad, señores No hay que ahora tratar de De ser hipócritas De que, ay, ay, no ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo? Entonces, vamos a justificar eso Vamos a tratar de seguir De seguir apoyándolo a un gobierno Que no sabe qué hacer Y que por culpa de ese gobierno Estamos como estamos en este momento Y ahora tratamos de echarle el muerto a otras personas Eso es la derecha de este país Eso es la derecha Hipócritas Tiran la piedra y después quieren esconder la mano Y otros les pasan Y ponen adelante con dinero a otros que los defiendan Mientras ellos están callados, riéndose Viendo como nuestra patria se va al despeñadero Así es, amigos A pesar de que la presa corrupta ahora pretende posicionar La culpa es de Correa Como siempre lo han querido hacer Cuando meten las patas La presidenta nacional de la RC5 Oficial, Luisa González Contesta con coherencia Y siempre con la verdad Para romper el cerco mediático Que hay para proteger Al verdadero culpable De todo esto Que es Daniel Novo Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video Hola, amigos Un saludo Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Ahora que hay en el World Breaking News Extra Así es, señores En este video vamos a ver Cómo tuvo que confrontar Luisa González Nuevamente a los pauteros Que tratan por Ahora están trabajando horas extras No saben qué inventarse Para tratar de justificar Las malas acciones del gobierno de Daniel Novo Gobierno A los que ellos han apoyado siempre A los que están siempre Tratando de posicionarlos Para que entren al gobierno Y se mantengan en el poder Y nos estén llevando A lo que estamos viviendo ahora Y que después No se hacen responsables Luchamos Declaraciones El gobierno Encuentro Está fregado Porque seguramente Hoy en la OEA Habrá una condena Y seguramente A México le dirá Mejor que a Ecuador En la Corte Internacional de Justicia Yo creo que Le estoy preguntando Otra cosa No hace falta Que un ecuatoriano Pida que le sancionen a su país Mire, el presidente Correa No ha pedido Que sancionen al Ecuador Lo que hace el presidente Correa Es exponer Cómo se manejan Las relaciones internacionales Cuál es el procedimiento Que normalmente Toman los países Y que El pedir sanciones Es un mecanismo Para frenar Que se venga Una ola De invasiones A territorios extranjeros A nivel mundial Es una exposición De cómo se maneja El derecho internacional Público Más no Es un pedido De que se sancione Al Ecuador El expresidente Correa Ha pedido claramente Que se sancione Al Ecuador Y ha pedido claramente Que México Tiene que Acudir a toda Estancia Internacional Para que Para que Para que Lo sancionen Porque si México No supiera Lo que tiene que hacer En lo absoluto El presidente Correa Hace una exposición De cómo se procede En estos casos Pero aquí El punto de fondo Es que por un problema De no saber manejar Las relaciones internacionales El presidente Novoa Introduce al Ecuador En un conflicto internacional Que prácticamente Es una declaración De guerra México Que si México quisiera Podría atacar De forma bélica Al Ecuador El invadir una sede Una sede diplomática Es una declaración De guerra Una guerra Eso es lo que podría Traer como consecuencia El hecho efectuado Por el gobierno nacional Por la decisión Del presidente Novoa En palabras De la señora Sommerfeld Fue el presidente Novoa Quien dio la orden De invadir el suelo Jurisdicción mexicana Y eso puede ser tomado Como una declaración De guerra Gracias a Dios La diplomacia En México Es diferente Se lo maneja Con serenidad Conforme a los acuerdos Internacionales Con experiencia Con técnica Y lo están llevando Dentro del plano Del diálogo Yo he dicho claramente Esperamos que México No tome acciones En contra del Ecuador ¿Por qué? Por proteger Al pueblo ecuatoriano Que somos los únicos Afectados De las malas decisiones De un gobernante Que no ha sabido Llevar esto Dentro de los procesos De diálogo A nivel internacional Así es amigos Bueno al parecer Para Pautero Aquí de Teleamazonos La situación Para él Es como que ¿Cómo vas a decir eso? Aquí México Por esta situación Puede tomar Cualquier O sea Cualquier Tipo de represalia Podría haber hecho Tal vez lo mismo Allá en En la embajada De México En la embajada De Ecuador En México Pero ¿Qué hizo allá El gobierno mexicano? ¿Saben lo que hizo? Puso Policía Para proteger A la embajada Ecuatoriana Porque hubieron Un montón De ciudadanos Mexicanos Que fueron A protestar Por la acción Que tomó Ecuador Eso es lo que hizo México Los protegió Allá A la embajada Ecuatoriana No se metió No fue Se subió Por las Por las paredes Rompió las puertas Y dijo A ver Entren Entren Estos también Lo que hicieron Háganle lo mismo No Actuó Coherentemente Como dice la propia Luisa González Eso no lo van a ver En los medios de comunicación Por si acaso Entonces ¿Qué pasó? Los protegió Porque sabe La situación De que la paz Es lo primordial No dañar más Las relaciones No Acá Es correa Es que Ellos no saben Ellos Ellos Meten de toda excusa Cerrados A la realidad De la tremenda ofensa Y de tremendo Grave error Que cometieron Es como que no Ya por poco Dicen Nosotros no fuimos Por poco Dicen No fue la policía Ni el ejército Por poco Ya dicen O sea Señores Eso Por eso Por eso Nuevamente Yo lo vuelvo a decir Amigos Por eso Está el país Como está Y no se sorprendan Que siga todavía Peor aún Con este tipo De gobernantes Que tenemos Es interesante Amigos No se olviden De suscribirse A nuestro canal Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Gracias!